Aniohaseyo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Hermanas en el video del dia de hoy vamos a hablar de un tema un tema muy fuerte un tema que no es nuevo Porque de hecho vamos a hablar mas de las actualizaciones de esta situacion que se vivio alla en corea por mediados del mes de octubre del año pasado Varios de ustedes me pidieron en aquellas fechas que hiciera un video sobre esta situacion pero la verdad es que cuando lo lei me parecio un tema muy complicado de mucho respeto Y ademas era un tema que sabia yo que no iba a poder manejar en el momento porque ay es que hermanas es un tema muy fuerte que tiene que ver con la bebe Jung In Para los que no sepan Jung In fue una bebe que sufrio de situaciones monstruosas por parte de su familia adoptiva Y digo monstruosas porque lo que le hicieron los padres adoptivos a este ser humano tan pequeñito y tan indefenso Es algo que solamente un monstruo o una persona que no tiene sentimientos que no tiene aprecio por el sufrimiento de las demas personas puede hacer Y ademas negarlo y ademas salir a los medios y a la policia y negar todo esto y decir que ella no es la culpable Les voy a contar un poco de lo que sucedio en aquellos meses los voy a poner un poco en contexto Porque seguramente ustedes estan preguntando y a Shiro que onda cuéntanos porque estas tan serio Y les voy a contar lo que paso recientemente lo que sucedio este mes Que es gracias a eso que podemos hablar de esta situacion Durante la semana pasada les subi un tiktok a tiktok donde les conte acerca de las actualizaciones que habia en el caso de la bebe Jung In Que ya le habian dictado sentencia al padre adoptivo y a la madre adoptiva de esta bebe Debido a todos los delitos que cometieron en contra de la bebe Ahi les va el contexto hermanas Resulta que Jung In es una bebe que nacio durante finales del año 2019 Pero la madre biologica de Jung In no podia ofrecerle la calidad de vida que necesitaba la bebe No podia hacerse responsable de ella porque no tenia las condiciones necesarias para poder criarla Por ese motivo fue puesta a disposicion de una institucion de beneficencia social Una institucion que se iba a encargar de protegerla, de cuidarla Y ademas de buscarle una familia que pudiera brindarle los requerimientos que ella necesitaba Como una recien nacida, como cualquier otra persona de este mundo Esta institucion de beneficencia la cuido durante algunos meses Y durante este lapso de tiempo en el que esta institucion la estaba cuidando Al mismo tiempo estaban en la busqueda de una familia que se pudiera adaptar a Jung In Una familia que le pudiera dar ademas de todos los requerimientos materiales La calidad afectiva y la calidad emocional Durante el tiempo en el que Jung In estuvo en esta institucion Llego una pareja, una pareja, una esposa y un esposo Que ya tenian antecedentes de haber adoptado a una hija Tenian una hija ya adoptiva Y empezaron a frecuentar a Jung In Hasta crear un lazo afectivo con ella Y hasta que por fin, de manera oficial y legalmente Durante inicios de 2020 Esta pareja adopto a la bebe Al adoptarla se la llevan a casa Y durante los primeros meses La mandan a la guarderia A un jardin de niños A una guarderia para iniciar con su educación Durante el tiempo que la empiezan a llevar a este lugar Las maestras, las personas encargadas del cuidado de los niños Dentro de esa institucion Dentro ya del jardin de niños Dentro de la guarderia Empiezan a notar cosas muy extrañas En el cuerpecito de Jung In Empiezan a notar que tiene lesiones Que tiene moretones Y empiezan a notar conforme va avanzando el tiempo En vez de notar una mejoría Porque ya tenia una nueva familia Porque se supone que esta familia Ya habia creado un lazo afectivo con ella Y que ademas le estaba brindando Todos los requerimientos que necesitaba Jung In Porque es una recien nacida en crecimiento En vez de notar esa mejoría Las personas, las maestras Empiezan a dar cuenta que Es todo lo contrario Que empiezan a ver que Jung In Pierde peso Empiezan a notar heridas Lesiones en la piel Y en esta busqueda De no saber que hacer Si denunciar Si llamar a los padres Las maestras pues intentan Llegar a la raiz del problema Pero sin notificarselo a la policia Todo esto que les voy a contar Desde que la adoptan Hasta el mes de octubre Que es cuando ya Se hace el conocimiento público Desde inicios de 2020 Hasta octubre de 2020 Todo esto no se conocía No era conocido por el público Porque todo esto sucedió Sin que el público Conociera esta historia Resulta que pasa el tiempo Y Jung In Deja de ir al jardín de niños A la guardería Aproximadamente como un mes Cuando Jung In Regresa a la guardería Las maestras se dan cuenta Que No era Jung In Que ya no era Aquella bebé llena de vida Aquella bebé juguetona Aquella bebé Que hasta físicamente Era diferente Se dan cuenta Que está muy desnutrida Que está deshidratada Ya no juega De la misma manera Y entonces Deciden ponerse en contacto Con la policía La policía Recibe el reporte Porque las maestras Llevan a la bebé Y hacen esta denuncia Pero la policía Dice que no pueden proceder Porque no hay No hay indicios Lo que la policía Pedía Era ver O Y como La policía No vio eso Decidieron Dejar el caso allá No le dieron continuidad Y la mamá Adoptiva Lo que Abogaba Lo que Justificaba Era que La bebé Se caía Que le hacían Masajes muy fuertes Por eso Tenía marcas en la piel Piquetes de mosquito Que la niña Se rascaba mucho Y ella solita Se hacía Esas heridas En la piel Pasa el tiempo Y entonces La policía Vuelve a recibir Un segundo reporte Por parte De las personas Alrededor de la bebé John Inc Porque una vecina Encontró a la bebé Adentro del carro De los papás adoptivos Abandonada Y entonces La policía Nuevamente Vuelve a desestimar El caso No le da seguimiento Y la mamá Se sigue Escudando La mamá Adoptiva La monstruo Sigue escudándose En que No hay nada Que La puedan culpar De que ella no es culpable De nada Porque todo Han sido accidentes Hay un tercer intento Por parte de las personas Que rodean a John Inc De contactar a la policía Las maestras Nuevamente Se dan cuenta Que Pues ya tiene En este tercer intento La llevan a los médicos La llevan a un hospital En el hospital Se revela Lo impensable Se revela algo que Que conmovió Al público de Corea Cuando se hizo conocido Este caso Y cuando se le dio Apertura al público Los médicos Detectaron Que Prácticamente Todo el cuerpo De John Inc Estaba Estaba Dest Por fuerzas externas O sea Que quería decir esto Que había personas Que estaban Haciéndole Hicieron el comparativo Que si una persona Adulta Tuviera Todo lo que Presentaba John Inc No podría Sobrevivir Por el dolor Los gritos Fueran Insoportables Vuelven a A contactar A la policía Y la policía Nuevamente Se hace la loca No le da Seguimiento Al caso Porque la mamá Alega Que todo eso Había sido Porque la bebé Se había caído Del sofá Se había caído Y que había sido Un accidente Y que por eso Presentaba Todas esas lesiones La policía No da seguimiento No investiga No hace caso Del tema Hasta el mes De octubre Mediados de octubre Cuando desafortunadamente Parte de este mundo Se revelaron Los CCTV Las cámaras de seguridad De el jardín De niños De un día antes De la partida De John Inc Y se puede ver A las maestras Que están abrazadas Está inmóvil Sin quererse Separar de los brazos De las maestras Y desafortunadamente Al siguiente día Parte de este mundo Lo que informó La policía Es que La mamá adoptiva De John Inc Llega a la sala De urgencias De un hospital Con la Básicamente Ya Sin signos vitales Y por más Que los médicos Trataron de hacer algo No pudieron hacer nada Pero Ahí se revela Que La causa Aparente De la partida De la Había sido Por todas Las lesiones Que presentaba En su cuerpo Que no eran Lesiones Recientes Que presentaba De meses Y que presentaba Fisuras En sus De meses Que habían sido Causados Por fuerzas Externas Que lo había causado Alguien más Todo esto Salta al público De Corea El público de Corea Para este punto Estaba Hermanas Ya te imaginarás El caso era muy fuerte Entonces el público Empezó a pedir Que se investigara Que se llegara A la raíz Y que a estas Dos personas Ay no es que ya me voy a empezar a enojar A estas dos personas Se investigara A ver que había pasado Entonces Todo esto Empieza Ya a involucrar Al público Cuando esta noticia Sale en un programa De Allá de Corea De investigaciones Investiga Muchas situaciones Irregulares Que pasen dentro De la sociedad Del programa Se llama Answer Question Respondiendo preguntas Y ahí Revelan que Las pruebas Realizadas Para saber Los motivos De su Partida del mundo Había sido causada Por todos estos daños Que tenía El público No podía imaginar La situación No podía imaginar Como existen personas Que pudieran causarle esto A un ser indefenso Y no Y aún más increíble Para el público Era Como John Ng Había Soportado Tanto dolor En este mismo programa Y en muchos otros Cuando ya el tema Salta al público Empiezan a hacer La comparación De la cantidad De fuerza O de las alturas De las cuales Supuestamente Tuvo que haber Caído John Ng Para presentar Todas estas fracturas Y para presentar Todas estas lesiones Que eran caídas O sea Como si hubieran caído De un primer piso Como si le cayera Un saco de boxeo Como si un Cuerpo humano entero Le cayera Desde la altura De un piso Al cuerpo De la De la pequeña Ah porque para este punto Ya Ahora si La policía Empezó a investigar Ahora si Ya investigaron A los papás adoptivos Y ahora si La policía Ya estaba tomando En serio el caso Lo que sorprendía Mucho al público Era Uno Los padres Adoptivos Monstruosos Que iba a pasar Con ellos Se iban a juzgar Y dos El tema de que La policía Pudo haber evitado Todo este desenlace Y pudo haber evitado Toda esta situación Si hubiera prestado atención Y hubiera hecho caso Desde Las primeras Indicios De que algo sucedía Ahí Y además de eso Se sumaba La conmoción Al público De Corea Este es un tema Que abarco Y ha seguido abarcando Mucho Los titulares De Corea Porque además Esta pareja Fue presentada Como una pareja Modelo En un programa De televisión Pública de Corea Donde estos dos Tipos Estos dos monstruos Se jactaban De ser una familia Perfecta Que adoptaba Lo que decían En este programa En el que ellos Participaron Y en el que La pareja Fue tomada Como ejemplo Es que También había Personas De la sociedad Civil Personas comunes Y corrientes Como ellos Que podían adoptar Que la adopción No era únicamente Para las celebridades Que también Personas como ellos Podían adoptar Y por eso Los estaban utilizando Como ejemplo Hasta este punto Ya que había involucrado Ya se había involucrado La policía La mamá La mamá adoptiva Que fue La perpetuadora De estos comportamientos Que fue La que ejecutó Todo esto Se seguía defendiendo Y decía Que ella No era culpable De nada Que ella No había hecho nada Y que todos Se trataban De accidentes El papá Seguía libre Porque No habían encontrado Evidencia Que lo inculpara Pero lo estaban Investigando Por ser cómplice Por negligencia Y entonces El público de Corea Hizo una petición A la casa de gobierno De Corea A la casa azul Para que este caso No quedara impune Y para que se le diera La máxima sentencia A la mamá adoptiva ¿Cuál es la máxima sentencia? En Corea del Sur Sigue siendo legal Pero muy pocas veces Se ha optado por ella Desde los años 90 No se ha aplicado Y en un par de ocasiones La corte coreana La fiscalía de Corea Ha sugerido Utilizar En ciertos casos Únicamente como en dos o tres A lo largo de los años 90 Hasta 2021 Y este es uno de ellos Porque recientemente Hace un par de meses Conforme iba avanzando Toda esta situación Y conforme iban avanzando Los juicios Para ver El futuro De estos dos La fiscalía Y la corte de Corea Recomendó La La mamá El público También pedía La máxima condena Era cadena perpetua Y a raíz de esto También ha iniciado Una conversación En Corea Para duplicar Las sentencias Y para que las sentencias En este tipo de casos Sean más duras Para las personas involucradas A este punto Conforme iba avanzando El tiempo Ya estamos hablando De enero Febrero de 2021 Ya habían pasado De octubre A febrero de 2021 Ya se involucró Y ya se empezó A juzgar también Al padre adoptivo Porque En la investigación Le encontraron Más de 800 Videos Que él había grabado A la mamá Ejerciendo Estos comportamientos A Jungin Y esto Ha sido clave En la investigación Uno Para dictar La sentencia En contra de la mamá Porque ya se dictó La sentencia Y dos Para llevar A investigar Y también Para enjuiciar Al padre adoptivo Que ahora Ahí te va La resolución De este caso Una de las tantas Resoluciones De este caso Llegaba En mayo De 2021 O sea La semana pasada Y que fue Porque les hice El tiktok La semana pasada Se informó Que la sentencia Para el padre adoptivo Era de 5 años Por negligencia Porque él No había sido El perpetuador De los comportamientos Él Él estaba viendo Lo que sucedía Y no hizo nada Y por eso Lo están castigando 5 años El público de Corea Evidentemente Se enojó Por esta situación Porque 5 años Es nada En comparación Del daño Que le hicieron A Jungin Que ya no está En este mundo Además de eso También la pena Para la madre adoptiva Ha sido Cadena perpetua No le dieron La sentencia De este Pues de ya Desterrarla De este mundo Esto fue muy fuerte Porque les digo Que en mucho tiempo La corte de Corea No había recomendado Como sentencia A un A un enjuiciado Y en este caso Si lo hicieron Al final de cuentas En una de las resoluciones Que fue la que se llevó a cabo La semana pasada Llegaron A la Pena Para la mamá adoptiva De cadena perpetua Es decir Que la señora No va a poder salir De prisión Nunca Todavía Siguen evaluando Más situaciones Y todo esto Pues se va a llevar A apelaciones Porque Lo que puso En un momento Como en la balanza Y como Que en la cuerda floja Toda esta situación Y la pena Que pudiera recibir La madre Era que No sabían Cómo se iba a juzgar Este Este caso Porque dependiendo De cómo se juzgara Que se fuera A investigar Y a juzgar Y a enjuiciar Iba a ser la pena Que se le pudiera dar Si era nada más Únicamente Por el tema De los comportamientos Dentro de la familia La pena Iba a ser Muy reducida Pero si Iba a enjuiciarse Por Por la partida De John Inc. De este mundo Por Definitivamente La pena Iba a ser Más grande Y entonces En la búsqueda De esto Una de las cosas Que los expertos Calificaban Es que Si no se encontraba Evidencia De que La intención De la madre Era terminar Con John Inc. No la podían Enjuiciar Como Pero si Encontraban Evidencia La intención De dañar A John Inc. Era terminar Con ella Y era una intención Condolo Podían acceder A la pena máxima Ahora Con lo que sucedió La semana pasada No es el fin De este caso El caso sigue Yéndose A la corte Porque Pues los abogados De ambas personas Siguen todavía Viendo que Que pueden Todavía modificar Pero hasta el momento De manera oficial Lo que se sabe Es que la mamá adoptiva Tiene cadena perpetua Y el papá adoptivo Por Negligencia Cinco años de prisión Que es lo que ha molestado Mucho al público Porque se les hace Una Condena Muy injusta Ahora Sigue también abierto el tema Porque están investigando A la institución Que dio en adopción A John Inc. Porque se supone Que esta institución Tenía Que hacer Revisiones Periódicas De cómo Iba La Cómo se iba Adaptando la familia A John Inc. Y John Inc. A su nueva familia Y también tenían Que corroborar Con una serie De pruebas Que esta familia Fuera apta Para poder adoptar A John Inc. También Está la investigación A la policía Por negligencia El jefe de la policía De ese departamento Ya renunció Se sigue investigando A todos ellos Por haber hecho caso Omiso De este caso Que pudo haber evitado Este desenlace De John Inc. Muchos idols De Corea Muchos artistas Mucha gente Muy influenciadora Idols con mucha influencia Dentro del mundo Del K-Pop De los dramas Mostraron el hashtag Que se hizo tendencia Durante mucho tiempo Que era Lo siento John Inc. Que era justamente Lo siento Por no poderte ayudar Por no poder haber hecho nada Por no conocer De tu caso Idols como Jimin De BTS Actores La Ola Halius Se sumó A todo este movimiento Para que Pues Las personas responsables De esta situación Puedan tener El castigo Que se merecen Les hago este video Porque varios de ustedes En TikTok Me dijeron Hermana Danos el contexto Porque aparentemente A pesar de que fue un tema Bastante sonado Dentro del mundo Del K-Pop Muchos de ustedes No estaban enterados Y eso fue lo que sucedió Obviamente El tema Es muy extenso Trate de resumirlo Lo más que pude De dar detalles Muy generales Y de tampoco Saben Youtube se pone muy loco Con este tipo de videos Luego los Los elimina Luego los censura Entonces Pues trate como de ahí De no mencionar Muchas palabras Que pudieran Ponerle los pelos De punta a la Youtube Para que este video Pues lo puedan ver Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye